¡Memo Rodríguez! ¿Cuántas veces has competido mi amor? Es mi primera vez ¿Primera vez también? Me da mucho gusto que toda esta gente ahora Que es su primera vez venga a Musclemania A estar dentro de este evento Que es realmente muy profesional y muy bonito ¿Qué te incitó a competir? Pues había estado viniendo a eventos de años pasados Hace como año y medio A ver amigos, a ver conocidos La verdad es que yo me fui motivando poco a poco Me fue como que envolviendo todo este medio Y ahorita estoy súper apasionado y enamorado de todo esto De la empresa de Musclemania ¿Te costó trabajo llegar a este tipo de etapa? Ya de trabajo, de cuerpo Pues fue un proceso largo Pero realmente lo disfruté mucho Todo el proceso de subir de peso Y irme apretando poco a poco Para llegar lo óptimo posible al día de hoy ¿A qué contribuía vas a participar? Voy a participar en Galán Físico y Fitness Juvenil Galán Físico y Fitness ¿Y cómo te sientes esa pregunta obligada? Pues muy bien, muy motivado Ya con ganas de subirme al escenario Y usar lo mejor de mí ¿Quién te acompaña a este evento? Mi familia, mis papás Mi tío Mi mejor amigo Y mi hermana Oye, qué bueno que la familia te apoye Y te acompañe Porque creo que ese es el motor principal muchas veces De todo El competidor, la familia Y qué bueno ¿Dónde están tus familias por aquí? ¿Se ven? Se quedaron allá afuera Ahorita Están apoyando a tu competidor No, no Están apoyando a otro No, se ve el apoyo No, qué bueno es que me guste conocer Me da mucho gusto En nombre de lo que es Musclemania Y la revista Físico y Fitness Te agradecemos realmente De que tú participes Estés con nosotros Y te aseguramos que Que vas a hacer un buen trabajo Además Ojalá próximamente Podamos tener La oportunidad de Hacerte un reportaje Una entrevista más directamente Para que mucha gente Que no sabe de ti Por medio de la revista Conozca realmente Este ¿A qué te dedicas? Soy Estudio y la Universidad Quinto trimestre De negocios internacionales Ok, bueno Muchachas Anda bien perdida La que gane Tiene un aplauso para Memo De veras Te agradecemos mucho Y de veras Felicidades Enhorabuena En nombre del evento Musclemania Y Físico y Fitness Debo Gracias Gracias Pues un poco nada más Quiero ver Esa es una pequeña Puedo ser nada más Bien El recuerdo Eso es Nos hace esperar Bien Gracias Memo Perfectamente Aplausos Gracias